Despejando todo tipo de especulaciones de una posible fuga a otro país, Armando Román Quirós llegó en compañía de su abogado a la sede del Ministerio Público para ponerse a disposición debido a que sobre él pesa una orden de detención preliminar por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la figura de lesiones graves tras ser acusado de cortar con un pico de botella el rostro de la modelo y conviviente Karen Casaró, quien quedó con 98 puntos en el rostro. No lo encontramos, pero logramos el objetivo, logramos ablandar y se puso a disposición. Este sujeto tuvo que pasar todas las pruebas de ley, fue llevado a la sede de la Divincri, luego a Medicina Legal, después tuvo que comparecer ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde se encuentra su caso y finalmente retornó a la mencionada sede policial. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva. Vamos a empezar las investigaciones. ¿Qué es lo que procede ahora? En presencia del... En calidad de detenido. ¿Qué es lo que viene ahora, doctora? ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora? Las diligencias ahora en calidad de detenido. Ahora ya están en calidad de detenido. ¿Cuántas horas ha detenido? Tiene desde las 9.48 de la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta las 9.47 de mañana. ¿De mañana? ¿Y tú le pides la prisión preventiva? Por supuesto que voy a pedir prisión preventiva. No, voy a pedir prisión preventiva. Respecto a lo sucedido y que lo habría llevado a atacar a su pareja sentimental de esa manera. Armando, ¿elgo que decir, Armando? Armando. ¿Ya? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas?